se vuelve a equivocar porque el entusiasmo electoral y el deseo de cambio no ha bajado. Dar un paso al frente hoy, que lo que ocurrió sirva para eso, que nadie dude que vamos a alcanzar, avanzar. Es un régimen débil, con profundas contradicciones a lo interno. La gente quiere votar, pero también quiere elegir, y de eso se trata la ruta. Y le dice a la comunidad internacional, esperamos mucho más que buenos deseos. Porque las declaraciones de los norteamericanos fueron los de siempre. Estamos preocupados, nos causa preocupación. El que fue un poco más duro fue Almagro, pero no tiene poder para nada, pidiendo la liberación de los presos. Bueno, además de las detenciones de Henry Alviares, Henry Alviares, diputado, perdón, Henry Alviares es el secretario de organización del partido. Y Dignor Hernández, que es la de, entiendo que es la de operaciones, la de operaciones, la que dirige lo que hay que hacer. El Ministerio Público dictó órdenes de captura contra otras siete personas. Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtú, que es el de relaciones internacionales de María Corina, el hombre, no el que la conecta, porque ella tiene relaciones internacionales, pero el que lleva, el canciller de María Corina Machado es este joven, que está muy bien vinculado en el mundo. Omar González Moreno fue diputado, creo que fue por el Estado Anzuategui, es uno de los voceros de María Corina. Humberto Villalobos, Claudia Macero, que es la de medios del comando de campaña. Fernando Martínez Motola. Este señor Fernando Martínez Motola fue presidente de la CAMP-TV, pero antes de, vaya, de este señor que fue ministro de Educación, debe estar bastante, bastante mayor, bastante, bastante mayor. Y Magali Meda, que es la jefa del comando de campaña y la experta en marketing electoral, en marketing de campaña. Ciertamente le quitaron de su alrededor a los principales líderes y articuladores de la política. Ha sido duro para María Corina Machado el que hayan, digamos, deben estar en embajadas ya escondidos, que es el modo más rápido que tiene la gente de... Gracias. Gracias.